TUTORIAL ENTREGA DE ACTIVIDADES Para realizar la entrega de una actividad en la plataforma educativa Moodle, ingrese al navegador de su preferencia. Se recomienda usar Google Chrome o Mozilla Firefox. Luego, en la barra del navegador, ingrese a la página eafit.ni7.co. Ingrese el usuario y contraseña. Haga clic en Entrar. Ahora se encuentra dentro de la plataforma educativa Moodle. Visualice las diferentes opciones que aparecen en pantalla. Y haga clic en la escuela y sección de la cual su materia hace parte. Ingresa a la materia. Observe el menú y haga clic en la unidad correspondiente a la entrega de su trabajo. Luego, haga clic en el taller a desarrollar. Su taller comenzará a descargarse. Espere un momento. Busque la carpeta en la cual descargó su archivo. Una vez identificado, haga clic derecho y busque la opción Abrir con. Seleccione la opción Adobe Reader. Una vez el archivo se encuentra abierto, lea y responda a las preguntas del taller. Al finalizar el taller, guarde el archivo. Para entregar el taller, ingresa de nuevo al curso dentro de la plataforma Moodle. Seleccione el taller y haga clic en la opción Agregar Entrega. Haga clic en Agregar. Luego, haga clic en la opción Seleccionar Archivo. Busque el archivo del taller guardado previamente y haga clic en Abrir. Haga clic en Subir este archivo. Su archivo ha quedado guardado dentro de la plataforma. Si desea editarlo, haga clic en Editar mi entrega. De lo contrario, haga clic en Enviar Tarea. Para finalizar, haga clic en Continuar. Su trabajo ha sido enviado al docente para su calificación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video